TATANCA 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 Hola amigos, seguramente se han de estar preguntando ¿Qué es el TATANCA? Pues bueno, hace mucho, mucho, mucho tiempo los indios así le llamaban a los búfalos y hoy justamente vamos a hablar del TATANCA vamos a conocer más sobre ellos Hace varios siglos, las manadas de bisontes de las grandes llanuras de Norteamérica podían ocupar hasta 80 kilómetros de largo y 32 kilómetros de ancho ¡Órale! o sea que había tantos bisontes en una manada casi como de aquí a Acapulco desfilando increíble ¿no? pero bueno, lo malo es que fueron objeto de una cacería tan terrible que para el año 1890 sólo quedaban 635 ejemplares y es que por ejemplo cuando se construyó el ferrocarril de Estados Unidos los trabajadores comían bisonte y el ejército se hacía muchas botas con piel de bisonte mmm, pobrecitos y también surgieron muchas leyendas como el búfalovil que mataba hasta 100 bisontes en una hora incluso desde trenes bueno, lo importante es que esta especie ahora está protegida y se calcula que ya existen unos 350 mil animales en libertad esto amigos es un ejemplo de cómo el desarrollo de las ciudades ha impactado a las especies de animales amigos el bisonte es creo el animal más representativo de la época del viejo oeste y es que hasta era venerado por las tribus indias sobre todo por los sioux imagínense que cuando un cazador indio mataba a un búfalo o bisonte incluso se inclinaba para respirar el último aliento del bisonte y es que creían que esto les daba más fuerza y vida incluso hay muchas leyendas como búfalo blanco que se refiere no sólo a un jefe indio sino en realidad a un bisonte de color más claro y a ese nunca lo mataban porque lo consideraban un semidios un bisonte es exclusivamente herbívoro y puede vivir hasta 20 años y un bisonte adulto puede pesar hasta casi tonelada y media jaja es mucho ¿no? con razón era tan perseguido pues con uno alcanzaba para alimentar a una tribu como ven por cierto se me olvidaba decirles que en las planicias del norte de México también fue casa del bisonte se extinguió y ahora está reintroduciendo con éxito amigos los invito a que conozcan a una estrella de la época de los indios y los vaqueros aquí en Xochilpan ¡Adiós! 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 ¡Adiós!